Los trabajadores, hartos de las políticas de la izquierda, que han provocado que Nissan haya decidido cerrar sus plantas de Barcelona, abuchearon este domingo a Ada Colau, y pidieron la dimisión de su número 2, Janet Sanz, quien defendió el cierre de la empresa del automóvil en la ciudad Condal. Muchos de trabajadores de Nissan protestaron este domingo en Barcelona para manifestarse contra el cierre de las fábricas de la multinacional japonesa, una decisión que Nissan, según explican los expertos, se debió a la falta de apoyo por parte de la administración pública catalana. Los manifestantes recriminaron al presidente de Nissan en decisión sobre el cierre de las fábricas, que afectará a un total de 25.000 familias, que se quedarán sin trabajo en plena crisis por el coronavirus. Somos competitivos, lo hemos demostrado, somos una plantilla flexible y altamente cualificada. Tan solo necesitamos una apuesta decidida de la compañía que usted lidera, defendieron los sindicatos. Ada Colau, que acudió al acto para apoyar a los trabajadores, después de que su número 2, Janet Sanz, condenara a la industria del automóvil, fue abucheada por los trabajadores. Además, la alcaldesa de Barcelona escuchó gritos de Janet Vinición, refiriéndose a la teniente de alcalde de Barcelona. Los abucheos fueron tan intensos, que uno de los organizadores de la protesta tuvo, que pedir calma a sus compañeros de trabajo para que dejaran hablar a la alcaldesa, que con sus palabras no logró calmar los ánimos de unos trabajadores que viven momentos tremendamente complicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!